A ver, venga, aquí que vamos. ¿Te doy a ti? No, son medios, son medios. ¡Va! A ver, venga, en modo muy sencillo, ¿vale? Nos quedamos con la distribución de los mismos equipos. El campo está dividido en cuatro campos, uno para cada equipo. Aquí hay uno, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Las líneas que yo delimitan son medio campo y la media está en el medio, ¿vale? Que se ve claro. Pongo sencillo, se trata de, todos tenemos como objetos simbólicos en nuestro campo. Pues tenemos que defender esos objetos y robar el de los otros equipos, ¿vale? Normal, vamos a robarlos, el campo contrario nos puede pillar tocando a nosotros. Y en nuestro campo no podemos ser pillados, pillamos a los demás. Al que pillen se queda en el sitio, de pie, esperando a que otro de su equipo llegue, lo toque y salvado, ¿vale? Cada objeto que robemos se lleva a nuestro cofre. Nuestro cofre es, dejarlo lo más cerca posible de la portería de cada equipo. Al fondo de cada campo, es decir, la línea de portería, digamos, es la zona de seguridad. Cualquiera que entre de un equipo que no sea de ese campo ahí, no lo pueden pillar. Ahí hay una corona, que son los conos esos, el amarillo verde, y esos dos de allí también. Esos conos solo los puede coger el rey de cada equipo, ¿vale? Y la forma de ganar más rápida es que el rey coja esa bandera, y otros miembros de su equipo lleguen con él, y lo lleven en la colchoneta en la narca que vamos a sacar ahora. Lo llevan encima, suben la colchoneta, y si directamente lleva esa bandera a su cofre, ha ganado. No hay que hacer ni recuento luego de pelotas ni nada. Se corta la partida y gana. ¿La bandera dónde está? ¿La bandera solo? ¿Cuándo era eso de ahí? Hay una bandera en cada campo. Tú puedes ir a atacar al campo que quieras. Al campo que quieras. Al campo que quieras. Bueno, si ya dos palos están muy fáciles al campo de al lado, lo diré, pero en principio al campo que quieras. A ver... A ver, atención. Para pillar al rey, que va con sus miembros, subió ya la colchoneta con la bandera, solo se puede pillar con tres feedback que hay, ¿no? Pues, lanzando las feedback, intentando darle al rey. Se... Si se lanza muy cerca, no será válido. ¿Vale? Vamos a una distancia... Una pregunta ahí. Si... Cuando se lanza al rey, el rey la coge, ¿está quemado o no? Si la coge, no está quemado. ¿Vale? Vamos a... Intentamos golpearlo y... Entonces, Antonio, el rey coge su bandera... La bandera del otro equipo es el encargado de cogerla, el único que puede. Para llevarla a su coche. Pero no puede llevarla a su coche. Si no, que no puede llevarla a su equipo, y lo lleven encima de la colchoneta. ¿A los que llegan? A los que llegan para arriba, y a para el rey lo pueden pillar. ¿El qué? No. El rey coge aquella bandera, sí. Y yo lo veo. Entonces yo voy con la otra coche. Ahora si os podéis pillar, tenéis que dejar lo que vosotros veáis, que podéis llevarlo a tres personas y lo contáis, ¿vale? Venga, vamos a nuestro campo. Poneros como estabais antes, blanco, rojo, amarillo y allí azul. ¡Gracias! 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 Los amarillos tenéis el rey allí. Los amarillos tenéis el rey. 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 ¡Ese es mi equipo! 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 ¡Gracias! 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 Antonio ¡Gracias! Te queda un minuto, si quieres... Ya no voy a a ti, porque hay que salir del programa Se ha acabado. Andrés, que está Freire pregurando la última prueba. Pero es que la última prueba que la tenéis que acabar ya. En dos minutos todo ha acabado y recogido. Aquí me encanta ahora una prueba que la tenéis que estar aquí. En el alto. En el alto. Claro que no hay una prueba que la tenéis que estar allí. En el alto. ¡Gracias! 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 ¡Echate para atrás, Marco! ¡Vale! ¿Tienes una falta? Llega de otro lado, pero con los tiempos... ...con los tiempos... ...con los tiempos... ...con los tiempos... ¡Vale! ¡Vamos! ¡Se puede tocar! ¡Eh! Es que... ...que fuera a tiempo, venga... ¡Eh! 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 ¡Ya no puede comenzar! ¡Aplausos! 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 ¿Vais a hacer puntuación? ¡No! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!